¡Buenas tardes cuchupletillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno pues es ya por la tarde y no tenía pensado grabar hoy para seros sinceras han surgido unos acontecimientos esta mañana que me impedían grabar y pues no íbamos a hacer gran cosa pero bueno para que no os quedaseis simple para mañana y por mis cuchupletillas lo que sea así que aunque sea un ratito pues hablo con vosotras y grabo lo que vamos a hacer por la tarde que no va a ser gran cosa ahora he bajado a Martín aquí por la urbanización, vamos a ir al parque si es que llegamos algún día pero parece ser que no vamos a llegar ni al parque de la urbanización así que bueno, últimamente a Martín le ha dado por jugar con el león andador de Free Surprise y es que ya está casi, casi, casi a punto de andar ella solita da algún pasito, sola, pero todavía no se atreve a soltarse, pero mira, ya planta muy bien el pie, da muy buenos pasitos di hola, hola, adiós Martín, adiós di hola, hola uff, que bruta eres, hija me encanta el gorrito, es que es una monada es precioso el gorrito y nada, pues son las 5 de la tarde y he dicho, mira, antes de que empiece a anochecer saco a la niña a dar una vuelta al parque y es que claro, quiere el andador, pero en mi casa como es tan pequeña pues se choca entre pared y pared la pobre, no anda mucho que digamos ven Martín, no, al suelo no al suelo no, mi amor que te vas a chocar contra la pared vamos adiós que te vas a chocar así vale, di adiós al nene venga, adiós, adiós ahora te da vergüenza que manía tiene de torcer esta niña mira, Martina mira como tuerce eres muy bruta, hija venga, uffa venga te levantas tú sola a que armas venga, por aquí muy bien vamos al parque, vamos al parque que está por ahí bueno Cuchu Fletilla, siento mis pintas de verdad o sea, lo siento no me tengo que duchar porque esta mañana no sé que estaban haciendo aquí por los pisos en la urbanización que han tenido que cerrar las... el agua y no me podía duchar así que luego por la noche cuando tenemos, acuesta la niña y tal pues ya me tomo mi tiempo para ducharme y no me apetecía maquillarme porque como no tenía pensado ni grabar y iba a bajar aquí en la urbanización y eso y digo ¿pa' qué? ¿pa' qué voy a maquillarme? si total, ¿pa' quién me va a ver? a Martina le da igual que me maquille, ¿no? así que nada pues sí, estaba un poco perezosilla hoy, chicas ¿pa' qué nos vamos a engañar? llevo como un cansancio acumulado de estos días que no os lo podéis ni imaginar así que solo dos vueltas mírala vuelta y ahora otra vuelta venga, otra vuelta vamos ¿a dónde vas? que es que el parque está por ahí uy amo estas zapatillas con chusletillas esto fue que un día yo no echaba horas extras en el trabajo y yo ya las había echado el ojo y con lo que le dieron las compró y estoy enamorada de esas adidas yo también las quiero para mí es que me encantan escucho, letilla parece que ya vemos al final el parque habla sola va hablando sola va murmurando no sé qué cosa ¿qué vas hablando tú? escucho, letilla acabamos de subir a casa y para las que me decís que a Martina nunca se la ve llorar que nunca llora sí, Martina sí que llora de vez en cuando la verdad es que no es una niña que llore mucho se queja de otras maneras cuando Martina ha visto que le he subido en brazos y he cogido el león y nos íbamos para casa me ha liado una en plan no, no nos vamos de la calle aquí estoy jugando yo y yo de aquí no me voy y me ha liado una luego cuando la he metido en el coche en el carrito claro, porque es que con el león no puedo ir al supermercado porque no llego hoy llego mañana ¿sabes? es que es horroroso así que no he tenido que subir el leoncito coger el cochecito meterla para ir al supermercado que tengo que que comprar algo de cena para hoy porque no me ha apetecido cocinar para Jonathan Martina tiene tiene hecho un potito de pescado que le hice esta mañana lo dejé preparado y esta mañana hemos comido que hice no es porque lo haga hecho yo pero me ha salido riquísimo he hecho risotto de verduras y Martina también ha comido y le ha gustado muchísimo no lo había probado nunca así que estaba muy bueno para esta noche para Jonathan y para mí cogeré unas piezas de estas de buitoni que son congeladas que están riquísimas y veremos gran hermano digo yo hoy jueves aunque yo estoy super enganchada a Velvet y también quiero verlo pero bueno lo veré como luego lo suben a la web y tal luego lo veré así que nada con chufletillas voy al Carrefour a comprar conejito Marti conejito los Dodot Activity los de 60 unidades a 13,77 super baratos cuando normalmente están a 23 euros y yo ya me llevé como dos o tres paquetes de estos para tener todo el mes y mira los Dodot normales que suelen ser más baratos o los básicos 16 euros y 20 euros super baratos si están en los Carrefour de vuestra comunidad os lo recomiendo muchísimo porque son los que mejoran la nido a Martina yo no sé si estará esa oferta en vuestras comunidades de los Dodot pero es una ganga porque Martina son los que con la piel atópica la nido mejor la cierro la abro y la vuelvo a guardar saco la otra mano la hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a guardar saco las dos manos las hago bailar la cierro la abro y la vuelvo mamita y Martina que solo quiere que la coja en brazos solo quiere que la coja yo solo quiere estar encima mía pero como no te voy a coger con mi rocorito últimamente Martina solo quiere que la coja en brazos yo que esté con ella que juegue con ella así está tiene mamitis últimamente mi niña verdad como resistirme a decirle que no la voy a coger encima yo soy muy débil y yo siempre la tengo que coger no la puedo ver llorar i've been running from myself so long things have never been the same since you packed your bags and played your cards summer felt like autumn with the sun so bright and cold but snow began to fall and there's a light searching courage to get up again in an armful of a friend between walls we both know oh so well now's the time he stops pretend la 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 im smiling what is happening la 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 oh my god there's my life dressed every day venimos a comprar una miñuca para el choco pero tiene que salir muy especialmente La máscara de Enriqueta abierta, 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 abierta.